¡Ey, Dero Ortiz! ¡Legando duro! Decídete, vente contigo porque me haces mucha falta Ven por favor y no me dejes con esta bendita traga Decídete, porque no puedo ya vivir sin tu cariño Te quiero así, aunque yo sé que por mí no sientes lo mismo Hoy, yo te quiero decir que tú eres lo más lindo que a mí me ha pasado Que desde que te vi desde aquel mismo instante estoy enamorado Hoy, le doy gracias a Dios porque te conocí, te puso en mi camino Aunque hayas sufrido tengo mis recuerdos felices contigo Cuánto te quiero Decídete, pues para ti solo yo guardo amor sincero Puedes abrir mi pecho y te darás de cuenta que te quiero Decídete, porque el que espera ya tú sabes desespera Y como yo, no encontrarás a alguien que a ti en verdad te quiera Hoy, yo te quiero decir que tú eres lo más lindo que a mí me ha pasado Que desde que te vi desde aquel mismo instante estoy enamorado Hoy, le doy gracias a Dios porque te conocí, te puso en mi camino Aunque hayas sufrido tengo mis recuerdos felices contigo Cuánto te quiero